Más o menos en diciembre del año anterior, enero de este 2019, hubo algunas reuniones por el tema del robo del ganado. Tomando en cuenta que el abigato aquí en nuestro cantón es bastante fuerte, se dieron algunas reuniones. Dentro de ello se propuso la conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana, de la ordenanza para la creación de este consejo. El anterior vicealcalde, el doctor Rodrigo Coronel, dejó presentando esta propuesta de ordenanza. La misma se analizó en su momento, tomando en cuenta algunas necesidades de seguridad. Se le pidió al alcalde de que reactive esta ordenanza y efectivamente se reactivó, pasó a una nueva revisión de la comisión con los nuevos compañeros concejales. Dentro de ello se procedió también a esta socialización de la conformación o creación del Consejo de Seguridad Ciudadana, que es una entidad que viene a liderarse el GAT municipal, si bien el GAT municipal no tiene una competencia específica en asunto de seguridad, son competencias exclusivas de la gobernación, la gobernación en territorio a través de sus delegados en nuestro cantón, la policía, etc. Pero el COTAD nos da como una de las funciones que se puede, o más que se puede, la de conformar este Consejo de Seguridad Ciudadana. Y dentro de ello, este consejo liderado, presidido por el alcalde, lo que viene es a coordinar las acciones, a coordinar programas, a coordinar proyectos con todas las entidades, con todas las instituciones que están vinculadas con aspectos de seguridad, comisaría nacional, jefatura política, la policía, incluso tenemos aquí a través de la Casa de los Tratados la delegación de los militares, la CTE, etc., etc., ministerio de salud, bomberos, y dentro de eso, pues, el Consejo de Seguridad se conformaría para coordinar las acciones de todas estas entidades. va a estar dividido en dos instancias, lo que es una asamblea general, en donde tenemos 18 participantes, y aparte de eso, tenemos un consejo directivo, en el cual se reduce ya el número de participantes, en el cual más o menos estarían entre 8 y 9. El secretario que va a estar en las dos instancias, tanto en el de la asamblea como el del consejo directivo, va a ser el delegado del GAT municipal que esté a cargo de la unidad de gestión de riesgos. Alguien también nos preguntaba, ¿y ahora qué? ¿el alcalde va a tener que determinar si la policía sale o no sale? No, no. Cuando hay temas inmediatos de seguridad, sea de robo, temas delincuenciales, en su ámbito general, siempre van a tener que acudir al tema de la policía, que son las instancias, o la entidad que está siempre atenta a estos asuntos. Este consejo lo que viene son a coordinar programas, políticas, proyectos para tratar de erradicar lo que es el tema seguridad, los temas que aquejan a la seguridad de nuestro cantón, es decir, son proyectos o son acciones no inmediatas, son acciones que se van a trabajar en el futuro, y lógicamente también con un presupuesto, hemos visto, no sé si no he estado al tanto en los últimos meses, cómo ha estado el asunto del fiscal, pero hace un año estábamos teniendo un fiscal cada mes, cada mes y medio, cada dos meses, efectivamente esa es una incluso de las necesidades últimas que se presentaron para reactivar la conformación de este consejo. Personalmente le pedí al señor alcalde que ante el clamor de las autoridades de turno en aspecto de policía, en su momento el capitán Yepes, ahora el nuevo teniente, el nuevo coronel que está al frente del distrito de policía acantonada aquí en Girón, ha hecho notar la necesidad de mayor personal, de más número de patrulleros. Entonces le decíamos al señor alcalde, señor alcalde, conformemos el consejo de seguridad, y a través del consejo de seguridad ya una instancia fuerte, una instancia que legalmente está protegido para que se conforme, hacer la solicitud ante las autoridades respectivas, ante la gobernación, ante la intendencia de policía, de que a Girón se le dote de mayor personal. Es decir, que a partir de este consejo de seguridad justamente tendrán que hacer el llamado de atención a las autoridades de turno, más bien invitarle a la ciudadanía de que puedan apostarnos con ideas para la conformación de esta ordenanza. En la primera socialización creo que ha sido muy productiva, la gente estuvo muy proactiva para darnos ideas, para darnos nuevos ítems que nos pueden ser útiles para esta ordenanza. Y finalmente esperemos que incluso ya en el presupuesto del 2020, desde la propuesta del Ejecutivo, pueda venir ya este recurso que va a ser útil para el funcionamiento de este consejo de seguridad ciudadana. www.girón.net.es, el portal de Girón